Dejar la secundaria, sentí alivio, pero por otra parte también, no sé, tristeza, porque yo qué sé, todo el mundo, tanto mi familia, mis amigos, todos esperaban que hiciese lo que todo el mundo hace. Sergio Medina, de 22 años, abandonó la secundaria en su último curso tras repetir y suspender durante varios años. Al igual que él, 6 de cada 10 personas en España no completan sus estudios obligatorios. En 2021, un 13,33% de estudiantes de 18 a 24 años dejó de estudiar en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística. A pesar de que esta cifra es la más baja en años, el país tiene las peores tasas de la Unión Europea. El abandono escolar supone una desventaja educativa y social para la persona que decide interrumpir su formación. Son muchos los factores que influyen en esta situación y muchos expertos califican este fenómeno como multidimensional. O sea, para estar en la ESO y que no me gustase y estar ahí sufriendo y mal y no aprobando y que mi familia estuviese mal porque no aprobaba, pues para eso me enfocaba en otra cosa. La falta de motivación, los problemas familiares y personales, las carencias económicas, las dificultades en el aprendizaje y el fracaso escolar son los principales factores de riesgo. Yo creo que son muchos factores, la verdad. Yo creo que pueden ser las amistades, la desmotivación, la edad y la familia también. Este tipo de problemas pueden detectarse en etapas escolares anteriores. Sin embargo, es responsabilidad del sistema educativo intervenir antes de que el abandono o el fracaso sea inevitable. Gracias. 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 Gracias.